Vas a arriesgarte, que contigo yo estaré No temas anunciarme, porque en tu boca no hablaré Tengo que cuidar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema adentro Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema adentro